Isaías 37 Judá es librado de Senaquerib. Aconteció pues que cuando el rey Ezequiel oyó esto, rasgó sus vestidos, y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová, y envió a Eliakim, mayordomo, a Semna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de silicio. Al profeta Isaías hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías, diréis así a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rapsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Limna, porque ya había oído que se había apartado de Lakis. Mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que has salido para hacerte guerra. Al oírlo, envió embajadores a Ezequías, diciendo, Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañé tu Dios, en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Recep, y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Zepharvay, de Ena, y de Iba? Y tomó a Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová, y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Senáquerí. Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió a decir a Ezequías, Así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de lo que me rogaste sobre Senáquerí, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia. Te escarnece detrás de ti, mueve su cabeza, la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra el santo de Israel? Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, Con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo acabé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo. Ideado. Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfo en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y cegaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiera quedado de la casa de Judá, y lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sion los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová cerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojarás a Eta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Enacarib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Ninive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Amén.